las cookies a ver yo cojo y cada vez que me meto en una página y me da lo de me sale lo de las cookies poco ojo y le doy a rechazar no a no sé que haya alguna que haya que dejar porque te obligan a dejarlo pero siempre al rechazo por ejemplo aquí es así que esto esto viene sin marcar le doy le doy le doy y ahora me pasa aquí y aquí muchas veces me he tirado sinceramente sin mentir 40 minutos 40 minutos haciendo así ayer me tiré me tiré 20 tantos minutos en una página y era solo para ver una cosa para ver una cosa que cuando lo vi fueron 10 segundos me lo leí ti 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 y me salí y no me no me dio remordimiento de conciencia por haberme tirado 20 tantos minutos bloqueando todo esto todo esto todo esto para qué quieren estos mis datos a de seis media a atacado technology y en ese atacado esto que es esto es con la cola de a ver dónde está bueno claro es que mira pues yo así pipipi porque no en todas te viene esto de bloquear no así entonces hay muchas que no te vienen pues yo hago así tranquilamente ti 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 me pongo nervioso porque quiero ver lo que sea y pero bueno me pongo me pongo me pongo me pongo y cuando termino así guardar pipipi y guardar y ya me quedo tranquilo ahora lo mejor es para leer esto nada más o para ver esta imagen nada más o para o para no para cogerla no porque la cojo de cualquier sitio no en realidad pero que a lo mejor me hago eso para meterme y ver una imagen nada más que haya visto yo algo curioso lo que sea o que sea de alguna máquina de un invento algo y quiero a lo mejor descargarme la y no me la puedo descargar más grande en otro sí desde el otro punto me entendéis entonces a lo mejor me meto aquí que luego hago así abrir más en una pestaña nueva y ya pues me descargo lo que sea es como me descargo yo algunas patentes y cosas o alguna imagen de algún plano pero vamos lo que quería explicar a los de las cookies ya